Te gusta el jazz, Radio Gea presenta un viaje al jazz, música con sabor a club, viejos temas que serán nuevos para ti, un viaje al jazz con Julián Henares. Jazz en el aire, un viaje al finante por los grandes momentos del jazz, un programa de Julián Henares, desde Andalucía y para el mundo, jazz en el aire, para los amantes de la música de jazz. Jazz en el aire, un viaje al jazz. De nuevo, ofreciéndote buena música de jazz, deciros que nos podéis escuchar desde los enlaces de las diversas aplicaciones. Un Radio, Radio Vox, Emisora ORG, Radio.es, Radio Garden Internacional, Z Radio, Ley Online Radio y Radio España. Y sobre todo desde nuestra web jazzenelaire.es.tl y jazzenelaire.es.tl.wordpress.com Hoy tenemos al saxofonista Joan Benavent con su álbum Amanecer. Es un disco tradicional de jazz de estilo Hard Voc, con algunas baladas y se asemeja al sonido de las bandas como la Jazz Messenger. El álbum comienza con el tema que da título al álbum Amanecer. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Amén. 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 Toda la música del disco es original de Joan Beneven, composición y arreglo de piezas estándar. Amanecer es un proyecto que habla de la madrugada, de la mañana, de levantarse temprano para encontrar un comienzo de la jornada más orgánico de los estados físicos y mental que se tiene a primera hora del día, con el amanecer Este cuarto tema se llama Significa para mí Un tema de Halep, con arreglo de Joan Benavent ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y después del ogro grogo, de un tema de John Benavent, nos llega un estándar, Body and Soul. Gracias por ver el video. 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 Y... 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 ¡Gracias! 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 Y el álbum termina con otro estándar, esta vez un arreglo de Cole Porter, llamado ¿Cómo se llama esta cosa? ¡Gracias! 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 Esto es lo que ha dado de sí este disco de Joan Benavent, el saxofonista, llamado Sunrite. Sunrite, Amanecer. Un disco con formato de, con la formación de Joan Benavent, el saxofonista, el saxofonista, el saxofonista, el saxofonista, el saxofonista, el saxofonista. El saxofonista, 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 el saxofonista A la batería. 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 Esto fue todo por hoy De una nueva sesión de tu programa de jazz Un viaje por el jazz Os invito a seguir escuchando Nuestra buena música A través de los enlaces De nuestra página web Jazz en el aire.es.cl Jazz en el aire.es.cl.wordspread.com Donde ofreceremos todos los programas emitidos Y además podréis escuchar también En el canal 2 Conciertos Todos los conciertos más interesantes De Gean Online 24 horas Un abrazo y os emplazo a mañana A la misma hora y en el mismo sitio Un saludo Un saludo